Muy bien, buenos días, gracias a medios de comunicación por estar aquí y Gregorio Campos, alcalde de Inate y Mercedes Gallardo, concejala también del Ayuntamiento de Inate. Comenzamos con la presentación del programa de la fiesta en honor a San Antonio, en Inate, que comenzará mañana viernes y finalizará el próximo domingo 16 de julio. Bien, precisamente hoy, 13 de junio, es la festividad de San Antonio de Padua y son muchos los pueblos de la comarca que lo celebran, así que este fin de semana y el que viene encontraremos fiestas populares y romerías en lo que disfrutar en todos nuestros pueblos, aquí en nuestra azarquía. Y si bien son muchos los devotos y devotas de San Antonio, también es cierto que son unas fiestas muy concurridas, porque de alguna manera dan entrada a las ferias y fiestas que tienen lugar a lo largo de todo el verano. Así que es una oportunidad para conocerlas, para descubrir costumbres y tradiciones de nuestros pueblos, para pasarlo bien y para disfrutar de un fin de semana distinto en un lugar diferente como es Inate. Así que yo desde aquí quiero invitar a todos los que nos vean que este fin de semana se vayan a Inate y disfruten de este maravilloso pueblo de la azarquía y del territorio Xipán. Sin más, le doy la palabra a su alcalde para que él nos ponga al día de la fiesta. Muy bien, pues yo, buenos días a todos y a todas. Reitero el agradecimiento a los medios de comunicación que, como siempre, se hacen eco y recogen todas las actividades culturales y festivas que se llevan a cabo en nuestra comarca, en la azarquía. También hago extensivo el agradecimiento a la comunidad de municipios de la costa del Sol, la azarquía, hoy en nombre de su presidente, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a la mancomunidad por poner en valor cuantas actividades, como digo, culturales, festivas, turísticas, lúdicas, deportivas, se llevan a cabo en esta magnífica comarca como es la azarquía. Y hoy les vamos a hablar del ayuntamiento de Inate y en este momento también hago un agradecimiento muy especial a Mercedes Gallardo, mi compañera de Gobierno, concejala de Fiestas, Tradiciones Populares y Culturas, que está haciendo un trabajo ingente en el calendario de actividades festivas que tenemos durante todo el año y que se lo ha ocurrido muchísimo para esta fiesta de San Antonio de Padua, que, como bien decía el presidente, empezará mañana viernes, 14, y concluirán el domingo 16. Tres días de actividades festivas dedicadas y dirigidas a todos los públicos, que, como digo, con mucho enmero y mucho cariño ha preparado nuestra concejala, Merchi Gallardo, que ella a continuación pasará a detallar más detenidamente, pero que, como digo, hemos hecho un gran esfuerzo desde el ayuntamiento y también desde el pueblo en general, así como desde todos los estamentos del ayuntamiento, me refiero a servicios operativos, a servicios administrativos, en definitiva, al equipo de Gobierno en general y a todo el pueblo, que hacen posible que estas fiestas que le llamamos nosotros de Primavera de San Antonio estoy seguro que van a ser un gran éxito. Y termino, como decía también el presidente, invitándole a todos ustedes, a todas las personas que nos vean desde la comarca de la azarquía y de fuera de nuestra comarca, en la provincia de Málaga, porque, como me gusta decir siempre, siempre es buen momento para visitar y conocer la azarquía, siempre es buen momento para visitar y conocer Inate, pero si cabe este fin de semana más, a partir del día 14, pues que hagan un hueco en sus agendas, que visiten nuestro pueblo, que seguro que lo van a pasar muy bien. No solamente, como digo, por el calendario de actividades festivas que se han preparado, de actuaciones y demás, sino también por la amabilidad y hospitabilidad que tienen los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Muchas gracias y les esperamos en Inate. Le doy la palabra a Mercedes Gallardo, que les va a detallar, como digo, todas las actividades que se han preparado. Gracias. Buenos días. Desde el área de fiestas culturales y tradiciones populares del Ayuntamiento de Inate, hemos organizado un programa muy completo que intenta integrar a todo tipo de público, el cual hemos preparado con mucha ilusión. El viernes 14 comienza nuestra fiesta en honor a San Antonio. Tras las novenas, en su honor, actuará la orquesta Zeppelin Bang, que nos administrará la noche hasta la elección del reinado. A continuación, seguiremos con el DJ Quique Rodríguez, que cerrará la noche. El sábado 15 comenzaremos la jornada con la tradicional Diana Floreada, que, como siempre, estará acompañada por la banda de música de Inate. Tras ello, se celebrará la misa con honor a San Antonio, que estará acompañada tanto por la banda de música de Inate como por el coro rociero de Pura Cepa. Continuaremos la tarde con la carrera de cintas. Tras las novenas y procesión de San Antonio, actuará la orquesta mediterránea, con la cual contaremos toda la noche. A las doce y media tendrá lugar la actuación estelar de la húngara. El domingo 15, para finalizar la fiesta, tendrá lugar la feria de día en la Plaza de la Virgen, en la cual actuará el dúo Son del Puerto, la orquesta Malabar y, por último, el DJ Nene. Con esto, daremos por finalizada la fiesta en honor a San Antonio, que, por supuesto, esperamos que sean del agrado de todos. Muchas gracias.